El distanciamiento social se amplía hasta el 30 de junio, esa es la sorpresa desagradable que es cierto, hay que decirlo, es desagradable para muchos, pero es lo que ha dictaminado el gobierno hoy día. Todavía las cuestiones son confusas, todavía no sabemos si tendremos ya las peluquerías abiertas, lavanderías abiertas, las clínicas odontológicas abiertas, pero nosotros queremos comentar qué está pasando, por qué esta decisión, por qué esto cuando en otros países no se ha ampliado tanto la cuarentena en países que han tenido picos bien altos de coronavirus. Estamos enlazados con Juliana Oxenfor, Juliana Oxenfor desde el inicio de esta cuarentena y de esta pandemia ha cubierto noche tras noche las informaciones y las noticias. Hoy día ella estuvo entrevistando a la ministra de la producción y tienes, buenas noches Juliana, tienes mucho más alcance porque yo todavía estoy en la luna de paita, como diríamos, porque incluso estoy leyendo los titulares de los diarios y dan gobierno autoriza a abrir peluquerías, veterinarias, etcétera, etcétera, pero yo escuchaba en tu programa que la cosa no es así, no es así de paradisiaca. Lo que pasa, ¿cómo estás Magali? Buenas noches, hola a todo tu público. El tema es justo que el decreto supremo no lo tenemos en nuestras manos. Sale mañana, sale mañana recién, sí. Sale mañana publicado en el diario oficial de Perú, bueno, exacto. Mientras tanto lo que hay es una angustia y una ansiedad tremenda porque el presidente de la República no fue de todo claro. Empezando porque hasta los últimos dos minutos de su mensaje no pronunciaba la palabra cuarentena. Ilegalmente el estado de emergencia es una figura X y la cuarentena es una figura Y. Es decir, si a ti te dicen que el estado de emergencia no tienes por qué asumir que el confinamiento continúa. Exacto. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con la fase número uno de la reactivación económica, que de hecho incluyó a varios gremios como los restaurantes. De una manera bastante discriminatoria, hay que decirlo, porque solamente pueden... Son los restaurantes grandes. Exactamente. Vía delivery, aquellos que tienen el dinero para invertir en un protocolo de salubridad que les permita volver al mercado, reactivarse. El comercio textil, que tampoco incluye a todas las empresas, a todos los negocios, porque en Gamarra, por ejemplo, no ves al 100% operando. Son muy poquitos los que efectivamente han vuelto al ruedo. Ahora esperamos que la fase dos se empiece a iniciar, pero mientras tanto nos habla hoy la ministra de la Producción en esta entrevista, como un adelanto a lo que mañana se publica en el decreto supremo, que las peluquerías que dijo el presidente que volvían a funcionar, las barberías, las ferreterías, las lavanderías, no es que de pronto abre sus puertas Magali y tú sacas una cita y te vas a tu peluquería que te pinten las raíces y te hagan las uñas. No, a peluquería va a tu casa. Exacto, y va a ser pues la peluquera de tu casa, la peluquerita de la esquina, la peluquería de barrio, la barbería de barrio, que tú vas a llamar para que te atienda en tu casa, te tiña tus raíces, no sé, la manicurista te haga tus manitos. O sea, no es que vas a ir ya mañana a hacer una cita a la peluquería o el lunes o el martes. No es así definitivamente. Y en el caso de las lavanderías, le pregunté a la ministra de la producción y me decía, claro, si es una lavandería que queda cerca de tu casa, no tienes necesidad de utilizar el carro particular porque vas a tener que seguir contando con el permiso laboral y el vehicular, sino que llevas tus cosas, digamos, en maletas, en una cartera, en lo que fuera o en un taxi. Pero si son lavanderías grandes que cuentan con servicio delivery, vas a llamar, van a recoger tus colchas, todo lo que tengas guardado en estos 67 días, se lo van a llevar y luego lo van a regresar. Por lo tanto, entre lo que dijo el presidente de la república y los adelantos que nos dio hoy la ministra de la producción, yo encuentro más incoherencias para ser absolutamente honestas que otra cosa. Además, las personas dueñas de las peluquerías, dueñas de lavanderías, también están más confusas que al inicio, porque todavía tenemos que esperar, porque esto empezaría el lunes 24 todavía, entonces tenemos que esperar a que además primero salga mañana el decreto supremo donde especifique todo y después a ver que si cada una cumple con los protocolos. Claro, las peluquerías pequeñitas supongo que no les van a pedir los protocolos grandes, magnificentes que se han estado pidiendo a las empresas grandes, porque además no tendrían, creo, cómo costearlo. Pero a ti te piden, Magali, un protocolo y tú, claro, lo muestras y una vez que te den el visto bueno, la luz verde empieza a superar. ¿Quién va a fiscalizar que en el transcurso del tiempo esto realmente se esté cumpliendo? Porque mira, un portero, por ejemplo, o una trabajadora del hogar que no se acama adentro, podría activarse también, regresar a sus labores a partir de lunes. Sin embargo, la ministra dice, no, la idea es que se quede en su casa, porque el ir y venir de su domicilio podría evidentemente generar un problema, un riesgo. Pero finalmente esa chica o ese señor que trabaja contigo directamente va a una sola casa, que es la tuya, la peluquera, el carpintero, el electricista, van a muchas más viviendas. Me pregunto yo, ¿no corres más riesgo llamando a tu casa a una persona que a su vez visita muchos domicilios, que hay alguien que trabaja única y exclusivamente en tu hogar? A esto me refiero cuando hablo de incoherencias y de cosas que han quedado, creo yo, en la nebulosa, porque el gobierno no quería dar hasta el último la noticia, cuarentena, por temor a todo lo que esto va a representar, porque el 44% solamente de la economía nacional, Magali, se ha reactivado. No han hablado de bono, ni el de 380 soles, ni el bono universal. Justo, Juliana, a esto iba a decirte, tú que has estado tratando con economistas, que has estado tratando con todos los ministros. O sea, esto también no quiere decir que finalmente hay gente que no ha respetado el quedarse en confinamiento en casa porque el bono nunca les llegó, porque son los señores que, como tú dices, hacen trabajos independientes, el gasfitero, el jardinero, la persona que te cuida tu casa en la esquina, que te cuida tu auto en la esquina. O sea, todo eso, si no salían a vender algo, a venderte una mascarilla, a venderte, no sé, unos guantes en la calle, a venderte unos sanguchitos, no iban a tener que comer. Pero también no fue la incapacidad del gobierno de no haber, digamos, evitado esto llevándoles un bono. El bono no se ha repartido a todo el mundo. Hay reclamos por todos lados. Y también contra eso es humanamente imposible decirles, no salgas de tu casa, puedes a ganar algo, un sol para llevarle pan a tus hijos. Sí, porque es lógica que la respuesta que te dan esas personas que tienen familias que mantener es, si no me mata el COVID, me mata el hambre. Entonces, aquí evidentemente ha habido una pésima distribución, un empadronamiento nefasto con respecto a las personas que requieren este bono universal, que se entiende que es parte del grupo humano que no tiene ningún tipo de beneficio económico ahora, que no puede sacar de la AFP, que no tiene acceso a una CTS, que no va a pasar a suspensión perfecta, etcétera, y se la ha tenido que apoyar. Digamos, Magali, que tú vives en pobreza, no vas a recibir dinero en ningún lugar, y el bono te llegó. Pero el bono te sirve hasta el 24 de mayo, se entiende, que es el domingo, que era el día que se levantaba la cuarentena. ¿Y qué haces los próximos 30 días? 35 días, perdón. ¿Qué vas a hacer? 35 días, ¿qué haces? ¿De dónde comes? ¿De dónde sacas para cosas básicas? O sea, el gobierno no tiene plata. Y en el caso de los formales, Magali, que son mínimo, el 25% de la población, aquellos que han optado por retirar el 25%, presentar su solicitud del sistema privado de pensiones, ese 25% es para cubrir los gastos que te ha generado este tiempo de 67 días de cuarentena. Y los 35 que vienen, el gobierno va a tener que aprobar, digamos, para sacar más plata, otro porcentaje más, digo. Se estuvo hablando, y algunos infectólogos no reconocidos, incluso este médico muy sabio, que siempre es muy inteligente y acertado en sus comentarios, como el doctor Huerta, él estaba diciendo que la focalización bien llevada podría ser una solución. Pero sin embargo, la contraparte es que dicen que nosotros no somos responsables y que el autoaislamiento no funcionaría en nuestro país, porque como hemos visto, o sea, la gente sigue saliendo. Incluso los que no necesitan quieren ir todos los días al mercado, no solos, acompañados, van con la esposa, con el hijo y por el estilo. Entonces, ¿somos los peruanos tan irresponsables que por eso el autoaislamiento no funcionaría con nosotros? Que tienen que imponernos, tienen que darnos un decreto de urgencia para que nos quedemos en casa. Yo creo que en el fondo estamos un poco acostumbrados a la dictadura, ¿no? A ese autoritario que dice qué es lo que tienes que hacer y qué no, porque si no es, digamos, a jalón de orejas, no aprendes. Pero, por ejemplo, mira, Magali, en Chile, en Chile, en la capital que es Santiago, se inició el proceso de confinamiento, de cuarentena en comunas, como decir acá en distritos. Eso a la larga no funcionó como el gobierno esperaba y ahora la cuarentena en Santiago es total. Lo que han venido advirtiendo algunos especialistas, el propio alcalde de Lima, por ejemplo, los últimos días acá, Magali, es porque en distritos donde el número de contagios es mayor, no solamente por población, sino también por zonas infecciosas, allí debería de permanecer la cuarentena y en el resto de distritos levantarse. Yo personalmente creo que eso es algo discriminatorio y dos, Magali, si yo vivo en Breña y en Breña la cuarentena continúa porque el nivel de contagios es alto, igual me voy a movilizar a el RIMAC, a trabajar y el virus se va a ir conmigo porque es una enfermedad que circula, se propaga en la medida de que el ser humano se mueva. Pero, Juliana, somos el segundo país de Sudamérica con más alto nivel de contagios. Eso es una cifra realmente aterradora. Llevamos, hemos pasado ya los 105 mil infectados en el país. Es bien alto. Sí, es bien alto y además, claro, nos estamos comparando con Brasil, que es un país que tiene una población muchísimo más extensiva. Y dos, que Bolsonaro, fiel a sus conductas tan ortodoxas, tan cerradas, terribles realmente, no da a conocer el total de muestras que se realizan todos los días. Acá nosotros nos están diciendo que vamos por las 800 mil y que de estas 800 mil tenemos este otro número que va a llegar a los 115 mil en cualquier momento de contagio. Claro, pero ya vamos por los 111 mil 698, la cifra exacta. Pero si de 20 mil pruebas pasamos a 40 mil, entenderíamos que estaríamos hablando quizás de 200 mil contagiados. O sea, ahora mismo es muy relativo saber cómo estamos verdaderamente, porque, por ejemplo, empiezan los operativos en los mercados, Magali, Santa Anita, el mercado de frutas, el mercado de Huaycán. ¿Y qué sucede? Que el 50, el 80, el 90% de los vendedores están positivos, obviamente asintomáticos, porque si no se hubiesen ido a una posta o a un hospital. Y es lo que han dicho muchos entendidos, que todo este confinamiento, y para empezar, se debió de, primero, hacer confinamiento en los mercados, primero evaluar los mercados. El mercado era el principal foco infeccioso, y recién un poco a la larga se ha comenzado a tomar medidas ahí. Sí, no, ha habido un desorden tremendo. Yo no creo que pase por la falta de voluntad del gobierno. Creo que ha trabajado duro y parejo, pero hay una soberbia muy grande que no les permite reconocer que no han sabido manejar esta pandemia, empezando porque tenemos un sistema de salud que ha colapsado, no en este gobierno. No, eso colapsó hace tiempo. Que tiene por lo menos cuatro décadas. Si antes tenías a alguien moribundo yéndote, yéndose, y estabas esperando y te morías igual en los pasillos, mujeres que daban a luz en los baños de los hospitales. O sea, nuestra salud, el sistema de salud ya estaba colapsado antes. Lo que pasa es que ahora se ha hecho totalmente evidente. Ahora ya es cruda. La realidad es cruda, dura, difícil de aceptar, porque estamos viendo cómo están los pacientes de COVID en los pasillos, en las terrazas, sentados en una silla, recibiendo oxígeno en cualquier lado. Claro, lo que pasa es que cuando me refiero al tema de la soberbia, Magali, no pasa por, digamos, autoflagelarte y decir, todo lo hemos hecho mal. La voluntad está ahí, el trabajo lo vemos todos los días. Pero debiste partir de, a ver, este es el problema que tengo, este es un país pluricultural. La gente en Cajamarca acata la cuarentena de una manera absolutamente brillante, digna de reconocer y aplaudir. Porque es una cultura diferente, es gente que piensa diferente, que le hace caso a los ronderos. A sus ronderos, exacto. Pero diferente se comporta el del Oriente, el de Loreto, el de Lima, que siempre se cree lo máximo, ¿no? La gente capital solemos ser bastante insoportables y nos consideramos mayor que el resto del país. En Nilo, Moquegua, por ejemplo, Tacna, los niveles de contagio también son bastante, son bastante más bajos. Y por algo también son regiones donde el nivel de educación suele ser basado. Entonces, si tú no entiendes de la complejidad del país que está afrontando una pandemia y que tienes que manejar y controlar y en función a ello decidir, entonces obviamente vas a terminar reculando como lo ha hecho el gobierno. Han avanzado cinco pasos muchas veces y han tenido que retroceder diez. En la salida de los niños, por ponerte un ejemplo, Magali. Claro. El mismo 18 de enero, cuando todos los niños tenían la expectativa de salir, respirar aire fresco, sale publicado la orden, la lista de los distritos que sí pueden sacar a los niños y en los que no pueden salir. O sea, ya no solamente estás arremetiendo contra la expectativa de una criatura cuya salud mental está bastante golpeada por este encierro, sino que estás demostrando que tomaste una decisión, la anunciaste sin entender la complejidad de lo que eso significaba. Y eso es lo que estamos viendo. Exacto, y estamos pagando todo el fruto de esas decisiones. ¿Tú cómo ves, como periodista, que has estado, digamos, al día, en el primer frente de batalla y viendo todas las cosas día a día, cómo ves que estos próximos 30 días, si hasta el momento la gente igual ha salido, esa informalidad que es la masa gruesa en este país, está saliendo a vender cualquier cosa, estamos, vemos las colas en los micros, vemos las colas en el metropolitano, en todos lados. Entonces, ¿cómo crees que estos próximos 30 días la gente va a respetar? ¿Tú crees que vamos a respetar eso? No, no, porque la cuarentena ya la levantó un porcentaje importante de la escalación, no desde hace dos o tres días, hace varias semanas. Hay mucha gente que hace su vida, ya no hay la cantidad de policías, soldados, resguardando las calles, pidiéndote documentos. Creo que la informalidad ahora mismo se va a hacer notar de una manera mucho más evidente. Es decir, el poco entendimiento, además, y la falta de una traducción real, de las medidas que ahora mismo se han anunciado a medias, porque nada del todo está claro y no creo que el decreto supremo termine de vislumbrar lo que todos están buscando, a la hora y la hora cada uno va a tomar su propia interpretación de la norma Magali y yo, si tengo una lavandería, decir, bueno, a mí me dijeron que yo podía, entonces yo abro las puertas y que venga la gente a dejarme sus colchas y sus pijamas de verano para lavarlos. Y hay otros que van a asumir quizás una postura más formal, más ordenada, pero eso es parte justamente de la complejidad de la sociedad peruana, de una cultura que es muy diversa, muy rica, maravillosa, pero también complicada a la hora de tomar decisiones que requieres que sean acatadas por un universo que ocupe a toda la población, a los más de 32 millones de peruanos. Eso no va a pasar. Yo creo, Magali, que el chico que trabaja en una oficina, que es abogado, que está en un estudio, va a decir, bueno, yo voy a trabajar, pero mantengo el distanciamiento social, un metro, metro y medio de distancia con mi socio, con mi secretaria, con la persona que trabaja conmigo. Y la capacidad de fiscalización va a ser poca o nula. Es nula. Los municipios, a los municipios se les ha encargado la fiscalización, pero los municipios no tienen el personal suficiente. Dijesa tampoco tiene el personal suficiente. O sea, esto va a ser como que tierra de nadie, porque no vamos a estar ahí como chiquitos con nani, dándole nani a cada empresa que va abriendo sus puertas o que va funcionando. No va a poder. Esto va a ser el despelote, creo yo. La verdad que sí, pero fíjate tú, Magali, que si Vizcarra salía diciendo, se levanta la cuarentena, lo que vamos a ver a partir de lunes, no sería ni el 4% de lo que realmente sucedería, porque el hecho de que te den ley de honor y te abran la puerta... No, no, olvídate, esto iba a ser... Esto a partir de lunes iba a ser tremendo. Hay un tema que tiene que ver con las incoherencias, que a mí me parece, creo, que el ejemplo más figurativo, ¿ya? Se habla, porque hay que dar pan y circo, ¿no? Y Vizcarra se caracteriza además por tener una personalidad bastante populista. Le gusta que lo aplaudan en su trinchera, le encanta ver sus cifras de popularidad, él es así. Dice que se reanudan los partidos de fútbol de la liga popular. Magali, entonces a mí, ¿por qué no me empiezo mañana a ir a una academia de natación a nadar o a correr al frente de mi parque si no voy a tener el contacto físico que 22 jugadores se tiran en una cancha de fútbol por más de que no haya público? ¿No es un poco absurdo, ridículo? Claro, lo que pasa es que si abren, digamos, una piscina pública o una piscina de un club, si abren un gimnasio, vamos a estar no solamente 12 jugadores, digamos, cercanos, o sea, tocándose, sino va a haber muchísima más gente cerca, ¿no? Pero lo que pasa es que, yo digo, además no solo es el fútbol, creo yo, todos los deportes que puedan practicarse a nivel profesional, pero sin público, es lo que han dicho, o sea... A ver, espérate, hay cinco jugadores detrás de la pelota para meter el gol. Son cinco jugadores que de repente escupen en el suelo, que es algo que hacen ellos de manera muy común, de repente uno estornuda, se agarra la nariz, y ya estás generando allí un problema de salubridad. Tu alquiler puede estar contagiado, se contagió cinco minutos antes del partido, y ya puede estar generándole un problema al resto de jugadores. Ahí me parece que es una manera de decir, a ver, se van a quedar 35 días más en su casa... Pero por lo menos van a tener fútbol, pero van a tener circo, pues. Van a tener fútbol. Y la gente es pelotera y a la gente le encanta ser hincha y cuando te pones la camiseta te olvidas de todo. Es la verdad. Es la verdad, es la verdad, porque de verdad también la gente, ya hay un nivel de estrés en algunos hogares insoportable. Acuérdate que están todos los niños juntos en casa. Acuérdate que se les ha dado a los padres la tarea de ayudar a sus hijos en esta educación a distancia, muchos papás no están preparados para eso, no comprendemos a veces las matemáticas que le enseñan ahora a los hijos. Es todo un estrés. Si tienes uno, si tienes tres, si tienes cuatro, es mucho más desgastante. Entonces todos estamos ahora bajo muchísimo estrés y realmente a veces ya no hay, digamos, una forma de escapar, porque no puedes ir, salir, hacer tu deporte, no puedes salir un rato a la calle a distraerte. Es de verdad, es angustiante para mucha gente. Imagínate una mamá que trabaja en una lavandería, Magali, o un señor que tiene que ir a la ferretería, porque ya estas van a poder abrir, no necesariamente para atender al público, pero sí para ofrecer servicios en casa, y ya no van a poder ayudar a ese niño, a esa niña, que lo más seguro es que todavía no sea autónomo, requiere que le prendan la computadora, que le pongan el link, y las clases este año, imposible, imposible que sea presencial, todo lo que quede en el 2020 va a ser virtual. ¿Qué pasa con ese niño? Y no puedes contratar a una persona que te ayude en casa de pronto y le prende la computadora a tu hijo, porque si no escama adentro tampoco puede ir. Es decir, es un círculo vicioso, un efecto dominó, que trae consigo una serie de problemas más, que se suman a una realidad de impacto político, de carencias en materia de salud, que verdaderamente nos van a llevar, nos van a golpear muchísimo, muchísimo más de lo que ya estamos. Estamos leyendo en pantalla un tuit de Beto Ortiz que dice, presidente, tenemos que seguir combatiendo el patriarcado. ¿Cómo contestamos a los hombres? Con fútbol. Y a las mujeres, con peluquería. ¿Listo? Es lo básico, ¿no? Pero la respuesta gubernamental es bien básica, ¿no te parece? Bien básica para un país que quiere, digamos, tener una mentalidad más amplia. De acuerdo, sí, pero hay mucho de eso, hay mucho de eso porque es un gobierno que actúa en función a ello, tantea mucho a la opinión pública, a la población, para, de acuerdo a ello, determinar qué paso das, no necesariamente en función a un análisis lo suficientemente estricto como para decirle a tu pueblo, te puede gustar o no te puede gustar, pero entiende qué es lo que tenemos que hacer para seguir avanzando, luchando. ¡Gracias!